que hubo gente linda dos por acá hoy cerramos esta miniserie de los top 10 de warframes más y menos usados con la otra cara de la moneda recientemente vimos aquellos frames que más se usan y hoy estaremos viendo a los más impopulares así que si están interesados o interesadas quédense conmigo es de ratito que ya empezamos al igual que en el top anterior lo que presentaré a continuación será una selección basada en estadísticas reales estos números corresponden al porcentaje de jugadores que usaron estos frames en un periodo de siete días del 8 al 15 de agosto de este 2018 en pc este uso sólo se basa en los warframes maximizados o sea los que hayan alcanzado el rango 30 y se encuentra promediado a lo largo de los 25 rangos de maestría a los efectos e igual que con la selección anterior he fusionado el uso de los warframes normales y los prime aunque en el caso de ambos voy a especificar el porcentaje individual para que así tengan una apreciación más coyuntural de cómo se divide el uso para el frame en específico hechas las aclaraciones de rigor vamos allá con ustedes el top 10 de warframes menos usados número 10 banshee usada por un 1.09 por ciento de los jugadores divididos entre un 0.2 por ciento para la versión normal y un 0.89 por ciento para la versión prime banshee es la única warframe de esta selección cuyo uso supera el 1 por ciento y es una de las pocas conversión prime como es natural la inmensa mayoría de los que la usan lo hacen con su versión prime en lugar de la normal esta versión prime también tiene una particularidad porque es uno de los pocos warframes que requieren rango de maestría para usarse y si mi memoria no me falla el suyo es el más alto entre todos empatado con mirage prime pero esta no es la única razón para el uso tan pobre que recibe en mi criterio lo que convierte avanche en una warframe impopular es lo difícil que es de usarse tomando en cuenta la estructura del contenido que tenemos actualmente en el juego cierto que esta es una warframe muy versátil puede controlar con terremoto sónico y su sonar es lo mejor que hay en el juego en lo que a multiplicar el daño se refiere si quieren ver números grandes esta es la warframe a elegir pero todo esto viene acompañado de una debilidad bastante grande esa es que banshee no posee habilidades defensivas sólidas y es bien blandita lo que la convierten en la warframe más complicada de usar desde el punto de vista mecánico ya que debes evitar el daño de la manera tradicional saltando y prestando atención acá no existe aquello de presionar un botón y ser prácticamente invulnerable número 9 croma usado por un 0.86 por ciento de los jugadores esta fue la primera sorpresa que encontré en esta selección pero ciertamente no será la última a pesar de ser usado al menos un poco por jugadores de casi todos los rangos de maestría croma por alguna razón en este mundo no es usado más honestamente me roto la cabeza pensando en el por qué este warframe es uno de los mejores tanques del juego y es sencillamente el mejor en eso de combinar resistencia al daño y bufos al daño armadura de vejación incluso luego de ser nerfiada es un bufo que borda lo ridículo porque no sólo multiplica el daño por un montón sino que hace lo mismo con la armadura encima de eso si usamos protección elemental hielo es más armadura aún y la posibilidad de aplicar efectos de congelación a todo lo que osa intentar pegarnos si quieren un frame que no requiera de mucho cerebro para cazar idolones o para cualquier otra cosa que no implique defender entonces croma es uno de los que recomiendo con los ojos cerrados pero en mi criterio la razón de su uso muy por debajo de lo que esperaría se debe a su forma de adquisición a no ser que decidas comprarlo con platinos croma es un frame que debemos adquirir a través de las convergencias y no cualquiera sus partes las obtenemos como recompensas al completar las convergencias a urano neptuno y plutón las cuales son de las más avanzadas y por ende toma tiempo llegar a ellas tanto es así que la convergencia a plutón requiere completar el segundo sueño número 8 mix usada por un 0.81 por ciento de los jugadores divididos entre un 0.2 por ciento para la versión normal y un 0.61 por ciento para la versión prime si les soy sincero antes de tener en mis manos estos datos pensaba que mix era la menos usada entre todos los warframes y aunque no es menos cierto que el periodo de tiempo de la muestra sólo abarca una semana me resulta poco creíble que esa semana haya sido una en la que un frame como mix haya sido usada más de la cuenta ciertamente la bóveda prime se abrió el día 17 de julio y mix es una de las frames disponibles pero el uso de la versión prime es apenas de un 0.61 por ciento pero conjeturas apartes los hechos demuestran que a pesar de no ser la menos usada está entre las que menos se usan y en mi criterio eso se debe a que mix es una de las especialistas originales quien no ha sufrido cambios considerables a su kit pero la manera en la que jugamos si ha cambiado de manera drástica y esta frame no se ha adaptado bien a las circunstancias actuales me explico hoy por hoy en el juego se priorizan los frames versátiles y fáciles de usar la lista de los más usados es un ejemplo de ello pero mix es una especialista lo de ella es el control pero incluso este control viabilizado a través de su primera y tercera habilidades no es el mejor toda vez que es el denominado control parcial uno que dificulta a los enemigos atacar pero no los inutiliza completamente encima de ello su cuarta habilidad la cual puede ser empleada tanto para defender como para evitar daño es en ambos sentidos una versión inferior de otras que encontramos en el juego en lugar de usar a nix para defender podemos usar a frost gara volt e incluso limbo por mencionar algunos y si queremos ser invencibles la cuarta de nix con su aumento es inferior a mecánicas similares que encontramos en valquir wukong o incluso en otras que no ofrecen invencibilidad per se pero si ofrecen además de resistencia al daño libre albedrío al movernos como son los casos de rino o nesha número 7 gara usada por un 0.78 por ciento de los jugadores acá les va otra sorpresa al menos lo es para mí ni idea de por qué gara no es una warframe que vea más uso repasemos los sospechosos habituales esta es una warframe versátil su kit le permite atacar y defender su control es bastante pobre pero honestamente lo necesita su primera habilidad de escala con mods melee que incrementen el daño y modearla con explosivo hace que los enemigos encima de recibir cantidades considerables de daño sobre todo a niveles bajos e intermedios salgan volando su segunda habilidad es excelente no sólo reduce el daño sino que lo inflige a los enemigos que se encuentren lo suficientemente cerca escalando de manera considerable cuando la combinamos con su cuarta habilidad la cual además refresca su duración y hablando de cuarta la pared de cristal puede ser usada tanto para defender como para controlar cierto que no es brillante para ninguna de las dos pero es efectiva sobre todo si estamos conscientes de su funcionamiento su forma de adquisición es bastante lineal en los contratos de los niveles más bajos en idolón sus partes caen como confeti y su aventura es casi lo primero que tenemos que hacer apenas y ponemos los pies en cetus lo único que queda como explicación viable es el hecho de que esta warframe se obtiene precisamente en idolón por lo que no sería un problema de forma sino de lugar pero aunque no es menos cierto que idolón es bastante repetitivo al menos en lo que a la estructura de sus misiones se refiere también lo es el hecho de que este lugar ni se acerca al farmeo más recalcitrante de la historia de warframe al menos en lo que a frames se refiere todavía recuerdo esas defensas t4 en el vacío para los sistemas de lucky prime esa criocápsula está grabada en mi memoria al punto de que incluso hoy le tengo fobia a las defensas en el vacío y para ejemplos más contemporáneos está el warframe que viene a continuación en la lista número 6 harrow usado por un 0.75 por ciento de los jugadores un fijo en casi todos los equipos para cazar idolones harrow es un ejemplo de libro de texto de lo mucho que puede influir el farmeo a la hora de usar un warframe hoy en día existen tantas opciones y alternativas que los ejemplos de frames indispensables cada vez son menores harrow ciertamente es versátil no sólo es el rey del crítico sino que es uno de esos pocos que pueden regenerar energía y salud a la vez aunque técnicamente es un especialista en bufos estos abarcan tantas cosas que por sí solos hacen de este warframe uno cuya versatilidad es evidente además de que es muy divertido de usar y posee una estética que en lo personal encuentro muy llamativa pero el tema del uso de harrow depende casi enteramente de si lo podemos obtener o no salvo que lo compres con platinos su forma de adquisición es de las más complicadas en el juego primero veamos los planos los cuales los obtenemos luego de completar la aventura de las cadenas de harrow una aventura que implica tener completada la guerra interna y el nodo mot en el vacío un nodo al que sólo podemos acceder a través de sedna o neptuno dos de los planetas más avanzados del sistema ya de por sí esto implica un cierto grado de progresión lo cual disminuye la cantidad de jugadores que lo puedan obtener encima de esto sus sistemas han alcanzado una suerte de estado legendario de hecho la mayoría de las quejas que leo en mi sección de comentarios tienen que ver con ello toda vez que sólo podemos obtenerlos en la rotación c de las misiones de deserción y de éstas sólo hay tres pero si quieres tener las mejores posibilidades entonces sólo te quedan las dos más difíciles la de saturno y la de neptuno en mi criterio no es el warframe más difícil de farmear pero está entre los más difíciles esto unido a que sólo tenemos acceso a su aventura luego de haber avanzado bastante dentro del juego conforman en mi criterio el conjunto de razones por las cuales no haya más personas que usen a este warframe número 5 vauban usado igualmente por un 0.75 por ciento de los jugadores pero esta vez divididos entre un 0.22 por ciento para la versión normal y un 0.53 por ciento para la prime ciertamente está empatado con harrow pero lo coloca un puesto más arriba o abajo depende de la perspectiva porque vauban es el warframe con versión prime menos usado eso por sí solo es motivo suficiente vauban posee un caso severo de nixitis o sea es un frame especialista que no se ha adaptado bien a las circunstancias actuales encima de todo tanto su versión prime como su versión normal son bastante difíciles de adquirir en lo que habilidades se refiere vauban es en mi criterio el rey del control por allá por la gloriosa época de las raids era un miembro fijo en cualquier equipo a la hora de completar la ley de retribución tanto así que en un equipo con vauban lucky trinity podías completarla sin pegar un tiro y en un abrir y cerrar de ojos de hecho podías hasta saltarte el lucky pero lo incluyo porque se usaba como una especie de seguro de vida gracias a desarme radial pero por desgracia esa época ya pasó y en el entorno actual donde se requieren frames versátiles vauban ha caído en desuso incluso siendo un maestro del control esto se ve exacerbado por la forma en la que obtenemos tanto a la versión normal como a la prime para el caso de la versión normal sus partes están disponibles sólo mediante alertas las cuales son bien caprichosas a veces pasan semanas sin que vea esas partes de vauban encima de todo no pueden comerciarse y para el caso de la versión prime sus partes caen abriendo reliquias como las demás pero es el único donde cada una de esas partes son un drop raro esto convierte a nuestro rey del control en el warframe prime más difícil de farmear además y si por algún milagro de esta vida logras obtener todo esta versión prime lleva una cantidad obscena de recursos entre los cuales se cuentan 20 extractos de nitaín 7 mil oxium y 9 mil unidades de criótica y todavía hay quienes se preguntan por qué tengo tanto nitaín en mis reservas bueno eso se debe a que se sale un vauban 2.0 tengo que estar preparado número 4 nesha usado si usado por un 0.66 por ciento de los jugadores nesha es en mi criterio un caso curioso un frame que muchos no usan por razones estéticas y otros muchos no lo usan porque su kit es casi idéntico a uno de los más usados creo esto porque desde el punto de vista de sus habilidades este es un warframe decente es básicamente un rino en descuento no es mejor pero hace lo mismo con el valor añadido de que es bastante más rápido algo muy apreciado por muchos al igual que su pariente rino nesha es fácil de usar fácil de modiar y lo más importante es fácil de adquirir ya que sus partes podemos encontrarlas en el laboratorio teno de nuestro dojo entonces eso nos deja su estética y su parecido con rino como motivos fundamentales de su poco uso lo primero se explica fácil en mi criterio este es un warframe con una apariencia poco llamativa nada tiene que ver con el hecho de que posea rasgos tanto femeninos como masculinos ya que en ese mismo grupo podríamos incluir a equinox pero en este caso su diseño es mucho más distintivo no es menos cierto que las pieles tenojen para nesha son excelentes un ejemplo de ello es la yaksha pero no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para comprarlas lo segundo también es fácil de explicar rino es una versión un tanto más lenta pero mejor en todo lo demás cuando lo comparamos con nesha es un warframe que podemos obtener al principio del juego sus partes caen del chacal en venus por lo que construir a nesha es visto por muchos simplemente como una manera de obtener maestría para que desperdiciar un slot o usar un warframe que sea lo mismo que otro pero peor esa es una pregunta muy lógica y la respuesta se refleja en el uso de nesha pero todo esto cambiará cuando salga su piel deluxe porque pasará de ser uno de los warframes menos llamativos estéticamente a uno de los que mejor luce y al contrario de las peles tenojen en pc las deluxe cuestan platinos número tres titania usada por un 0.5 por ciento de los jugadores el poco uso que ve titania es consecuencia de la impopularidad de un modo de juego las archi alas toda vez que esta warframe es el equivalente a convertir todo el juego en una gran misión de archi alas algo que a muy pocos le gusta bueno no es culpa de las archi alas per se pero sí de cómo se controlan lo cual es casi lo mismo esto se debe a que la habilidad más importante de esta warframe es precisamente a las afiladas una versión a escala reducida del único medio de transporte autónomo en el juego esto es hasta que lleguen los k-drive y terminen de hundir a las archi alas en el abismo más profundo al menos hasta que llegue real jack pero me salgo del tema no se engañen titania es una de las warframes que más daño puede hacer gracias a sus dex pixia y sus diwata sobre todo si la usamos con su aumento pero debido a los cambios a las armas exaltadas es también una de las que más formas lleva si queremos maximizar la toda vez que en lugar de una tenemos que modear dos armas esto a pesar de que ambas vengan con tres polaridades per cápita desde el punto de vista de su adquisición titania no es difícil pero llega un poco tarde sus partes y planos están disponibles sólo con hacer la aventura de la árboleda plateada es uno de esos pocos warframes que apenas y requieren un farmeo bueno eso si no cuentas el escanear flores y plantas a lo largo de todo el sistema solar como un farmeo técnicamente es parte de la aventura pero no deja de ser un tedio además para poder acceder a esta aventura necesitas haber terminado el segundo sueño y tener rango de maestría 7 como mínimo lo cierto es que si titania fuera mejor nada de esto importara la realidad indica que esta warframe carece de habilidades defensivas y de control eficientes puede hacer mucho daño pero en el clima actual eso no es suficiente banshee es la mejor en lo que a daño se refiere y aún así ocupa el número 10 en esta lista número 2 wukong usado por un 0.42 por ciento de los jugadores nuestro querido rey mono es el último de los warframes realmente inmortales combinar adrenalina del cazador o ira con su habilidad desafiar es lo más cercano a vivir por siempre que encontrarás en este juego pero como ya va siendo un tema recurrente eso no es suficiente wukong es un frame accesible lo podemos encontrar en nuestro dojo y aunque lleva su cuota de nitaín no es vaoban prime ni mucho menos además de que cualquiera lo puede construir y es bastante fácil de usar y modear pero wukong posee la peor habilidad exaltada del juego su nube caminante lo hace invisible e invencible pero no puede hacer otra cosa que no sea moverse y su golpe de hierro no es que sea una mala habilidad simplemente suena más del montón este no es un warframe malo para nada pero no podemos negar que a veces aburre eso de ser inmortal es importantísimo en misiones de supervivencia sobre todo si quieres durar bastante pero fuera de ello tiene pocos usos para habilidades exaltadas es mejor usar cualquier otro warframe que no sea este para ser invisible están octavia y vara y loki incluso ash la habilidad le dura poco pero al menos puede hacer algo más además de moverse eso sí en el tema de no morirse ningún otro warframe se le acerca número 1 atlas usado por un 0.39 por ciento de los jugadores me sorprende que este sea el warframe menos usado no es que pensara que estaría entre los más populares pero para alguien apodado one punch frame esto es demasiado pero en mi criterio la culpa no es de atlas ni de sus habilidades este es un warframe capaz de hacer su cuota de daño es divertido de usar y aguanta lo suyo no mucho pero lo suficiente como para bailarse las salidas diarias tiene su cuota de control con petrificar y su remasterización representa una mejora considerable con respecto a su estado anterior lo que hace a atlas tan impopular es su forma de adquisición acá la culpa es una vez más de las archialas obtener a este warframe representa farmear a yordas una pelea que se desarrolla en archialas casi completamente y muy pocos jugadores se toman la molestia de mejorar esta función lo suficiente como para poder enfrentar a yordas y hacerlo de manera efectiva y eficiente no han sido pocas las veces que he ayudado a otros a farmear a este warframe de hecho he perdido la cuenta como veterano del veredicto de yordas tengo mis archialas a punto de hecho tengo dos completamente maximizadas con formas y todo lo mismo para las armas pero no es menos cierto que en este sentido formo parte de una minoría a tal punto que el veredicto de yordas no existe hoy precisamente porque éramos muy pocos los que hacíamos esta misión al menos de manera frecuente y este es el tema con atlas su farmeo implica enfrentar a un jefe con archialas y en warframe si quieres ser efectivo con cualquier cosa primero debes modiarla las archialas no son una excepción y aunque el golem de yordas no es nada del otro mundo cierto es que requiere su cuota de mods para poder derrotarlo y así llegamos al final de la lista de la impopularidad ciertamente un tema mucho más interesante para discutir para aquellos que se preguntan por una cierta señora de los gatos les digo que es la número 11 apenas superada por banshee o no superada como lo veas que les ha parecido esta ronda encontrarnos sorpresas o no hágamelo saber en los comentarios por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo por lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao